Cocina con mi cha, con mi cha cha, con mi cha cha Tú me preguntas de dónde vengo y tú no sabes nada de mí Me pones una etiqueta y no la quitas de ahí En el fondo no sabes nada y no sabes nada Y ninguna puerta es para mí, no me importa lo que tú digas Que yo sigo crea mi vida Estupenda es mi movida, supéralo No cambio nada, 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 porque no necesito Estupenda es mi movida, supéralo No cambio nada, 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 porque no necesito Pa' que malgastas tu energía y me juzgas sin conocerme Me pones una etiqueta, tú tienes algo más que hacer En el fondo no sabes nada y no sabes nada Y ninguna puerta es para mí, no me importa lo que tú digas Que yo sigo crea mi vida Estupenda es mi movida, supéralo No cambio nada, 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 porque no necesito Estupenda es mi movida, supéralo No cambio nada, 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 porque no necesito Estupenda es mi movida, supéralo Es su pena es mi movida, supéralo No cambio nada, no cambio nada, supéralo Estupenda es mi movida, supéralo No necesito, no necesito No, 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 no No, 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 no Estupenda es mi movida, supéralo Estupenda es mi movida, supéralo No cambio nada, caminado, supéralo Estupenda es mi movida, supéralo No cambio nada, 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 porque no necesito Estupenda es mi movida, supéralo No cambio nada, 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 porque no necesito No cambio nada, nada, porque no necesito